El cambio está en la seguridad, por eso estamos en una lucha constante contra la inseguridad y la delincuencia. Hemos modernizado y capacitado a nuestros cuerpos policíacos. Prueba de ello son la detención de 15 mil personas vinculadas con el narcotráfico y la disminución de asaltos en carreteras en un 50%. A dos años del nuevo gobierno seguimos trabajando por México para ponerlo al día y a la vanguardia. Gracias.